Continuamos aquí desde el Jardín de Sinatra, estamos con dos ganadoras, la mamá y la hija, que han ganado este fin de semana, bueno, realmente muy buena, cada una a su categoría, muy bien estuvieron en el torneo de Sinatra, por eso, bueno, estamos aquí disfrutando un poco del lugar y un día espectacular, así que, bueno, contame, vamos a empezar, Valeria, 0 a 12 la categoría, a ver, cómo... Sí, yo gané la categoría 0 a 12 y hice 70 golpes, jugué bien, salimos del hoyo 10, bueno, la primera vuelta la jugué más o menos y jugué muy bien la segunda vuelta, por lo que se dio el resultado, aparte el día estaba lindo, muy agradable, estaba bárbaro para jugar. ¿Cuánto hiciste la segunda vuelta? Hice 7 más, 3 más. Ah, muy bien, 3 más. Bien, sí, 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 la verdad que bárbaro. ¿Y la cancha buenísima, el día espectacular? La cancha está bárbara, la cancha está bárbara, tiene mucho pasto, han mejorado mucho los bankers, los greeners están lindos, la verdad que está toda linda. El día estaba bárbaro, había un poco de viento, pero bueno, acompañó. Ya cuando hay sol, en esta época, cambia. Sí, ahora igualmente hoy es un día lindísimo también. Está bárbaro, parece primavera. Yo vengo de jugar al golf, vengo de jugar y la verdad que estaba bárbaro, dan ganas de quedarse. Hay varios que vienen ahora un poquito más tarde porque están jugando al golf, que hay que hacer nota, porque bueno, realmente muy bien Tres Arroyos allá en Bahía Blanca y eso el equipo. Sí, sí, ganó el equipo de Tres Arroyos. Es más, quedaron los dos equipos de Tres Arroyos en primer y segundo lugar, pero bueno, puntúa uno solo, por lo tanto, el mejor fue que se llevó el primer premio. Incluso hay varios jugadores en los primeros lugares del ranking, y Tres Arroyos como club está primero también en el ranking, así que es un buen año. Ojalá que perdure. Que perdure. Y bueno, y hablando de buen año, con Sarita acá que está ganando todos los torneos, así que... Está arrasando. Sí, impresionante, Sarita. Y bueno, me está tocando, ¿qué va a ser? No sé, yo estoy, ya te dije, estoy esperando que empiece a jugar mal, porque yo lo estoy esperando. No soy pesimista. No soy pesimista, pero bueno, no es normal que juegue medio parejo. Y bueno, no jugué tan bien como el fin de semana, pero los scores no fueron tan bajos tampoco, así que anduve bien. ¿Cómo terminaste? 73. 73. Sí, fue... Yo salí por el hoyo 11, y esa vuelta fue mejor. Después me caí un poquito, pero bueno, la primera vuelta había sido mucho mejor. Yo haciendo algún par, ya voy, con mi handicap ya voy. Un par para ella es como un verde. Sí, no logré hacer ningún verde esta vez, pero hice dos o tres pares y bogeys y bueno, me mantuve. Te diría que está muy pretenciosa si pretende hacer verdes cada vez que juega, ¿no? Sí, la verdad que... No es fácil hacer verde. Es fácil, he hecho creo que dos en los tres años y medio que estoy jugando, así que es muy poquito. Sí, sí. No está con el handicap, ¿les cuesta hacer verde a los que tienen una cifra? Imaginate. No, 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 por supuesto. No, sí, no, y la verdad que disfrutamos bárbaro, jugamos cuatro mujeres, nos reímos bastante y lo pasamos muy bien. Sí, eso es lo importante también, ¿no? Que se disfruta y bueno, ahora Ana está practicando, dice Ana Pomponio, porque van a jugar juntas. Sí, sí, el 4-Ball Match y ya hoy me llamó que nos anotamos cuatro mujeres ya en una línea para el fin de semana que viene, así que ya estamos, sí, preparaditas. ¿Viene el aniversario también? Sí, sí, viene el aniversario, después viene el 4-Ball Match, que me acabo de enterar que va a jugar Antonito Maciel, así que vamos a tener una figura de jerarquía jugando. Sí, bueno, claro, porque llegó ayer, es lunes creo, ¿no? Dijo recién José que tenía intención de jugarlo. Así que bueno, buenísimo, sí, le ha ido espectacular este año a Antonia. Muy bien, está muy contento. Sí, qué bueno. Y bueno, y Sara Bárbaro, ¿usted ha preparado para abrir el aniversario también la categoría? Y sí, vamos a jugarla. Qué terror le tiene. Ya me tienen terror, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, falta, ¿viste? No, 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 no. Es armientito en el golf, como si fue al colegio. No jugué sábado y domingo, jugué el lunes nada más. Pero bueno, por ahí pensé que no iba a jugar porque no había jugado en toda la semana, pero bueno, anduve bastante bien. No, no, en realidad estaba especulando a qué hora se iban los nietos que no viven acá para que la dejen jugar al golf el lunes. Ah, claro. Un poco lo que me pasaba a mí con los chicos que vinieron también, ¿viste? Justo fin de semana largo es complicado. Claro. Sí, sí, sí. No, este, sí, ayer la chiquita de Rafael me dice, ¿me llevas? No, le digo, me voy al golf. Pero yo también voy al golf. No, no te puedo llevar. Claro. ¿Qué edad tiene? Tres. ¿Cuántos nietos tenés? Ocho. Ocho nietos. Claro. Claro, vos tenés tres. Sí, yo tengo tres. Sí. ¿Y después los chicos? Sí, sí, de 23 a cinco meses. Cinco meses, sí. Sí, la verdad que le di una hermosura. Sí, 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 sí. Lo mejor que te puede pasar, yo creo, en la vida son los nietos, aparte de los hijos, bueno, pero los nietos que te agarran en esa etapa. Aparte los tuvimos todos juntos y es una felicidad realmente. Bueno, las felicito a las dos realmente, gracias por venir. Y bueno, vos te felicito también, las dos, porque están trabajando mucho por el club. Además, con todo lo que sea, vos más la administración por ahí, y Sarita colabora con un montón de cosas. Todo lo que se puede. En la jardinería. En la jardinería. En la jardinería. Sí, sí, sí. Ya las veo trabajando allá en el club. Sí, sí, ponemos el hombro un poquito. Sí, sí. Muy bien, la verdad que bárbaro. Así que bueno, felicitaciones y bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias.